¿Qué tal has vivido la acogida de esta primera parte de la quinta temporada? Muy bien, yo lo he visto muy bien, la gente se lo ve como muy rápido y dice madre mía, la demás es que nos hemos pasado, pero bueno queda la mitad, queda la mitad. Por eso yo estoy contento de que se haya partido, sé que ha habido ahí debate, pero yo estoy contento. Sí, porque al final se ha partido, pero no mucho, no muchos meses, y que viene ya la segunda parte, o sea que viene ya no sé a ver qué tal. ¿Qué nos queda por descubrir de Manila? Pues ya lo veréis, que te digo, lo descubro aquí abajo. ¿Te imaginas que ahora me decís, pues mira, tal, tal? La parte que viene ahora a mí me gusta mucho, sí, bueno claro, es además el final, o sea que no sé, ojalá, ojalá, ojalá a la gente le guste mucho también. Es verdad que yo tengo ganas de verla explotar a Manila, o sea no explotar literalmente como Tokio, no, 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 quiero verla ahí súper potente. A ver qué pasa, es que pasan cosas ahora, es que no puedo hablar, es que no puedo hablar. ¿Pasan cosas más allá de la historia esta de amor que parece que se ha ido tejiendo con su primo Denver? Con su, claro, con su mejor amigo de toda la vida, es que ahí hay un lío. Es que en momentos así, complicados, que uno piensa que va a morir, pues todo es un lío, ¿qué te digo? Claro, si uno piensa que va a morir, pues chicos, pues hay que solucionar las cosas. Yo es que no lo he vivido, pero me imagino que sí. Yo tampoco lo he vivido, pero lo he interpretado y lo he entendido. ¿Te ha gustado el final? ¿Estás tú contenta? Porque las expectativas están altísimas, y parece que tiene un broche de oro genial. Yo estoy contenta, yo estoy contenta. Siempre decía, porque nosotros tampoco sabíamos lo que iba a pasar. Todos hablábamos durante el rodaje de este final, este otro, yo estoy contenta. Qué guay. No sé. Pues nada, muchísimas gracias Belén, que tenemos muchas ganas. Que vaya muy bien.